Yo también soy suroeste de Guanajuato, su amigo José Andrés Reyes. Cualquier cosa que nos apasione, hoy podemos decir que llegamos a impactar a la juventud que tanto tiempo estuvo olvidada. Primeramente voy a presentar a el jurado que nos acompaña. Tenemos a el ciudadano Uriel Rodríguez, que quisiera darle un gran aplauso de bienvenida. También tenemos al ciudadano Arturo Castillo. Y en representación a la Asociación Civil Juntos Podemos, tenemos al maestro Edgar de la Paz Priviesca. Tenemos también al dueto de Pili Serna y Daniel Lemus. Los concursantes Andrés Arias Y Jonathan Villalobos. Para inaugurar el evento, queremos presentarle a Roberto Razo. El equipo de EJR, Liliana Arredondo y Donovan Contreras. Muy bien. Entonces, siendo la 1.33 de la tarde del sábado 29 de julio del 2017, estamos inaugurando el concurso de fotografía de postales de Pécamo. Un fuerte aplauso, compañeros. Muy bien. Aplausos, compañeros, por favor. Pues, amigas, amigos, en esta ocasión, desde el Jardín Ana María Gallaga, y precisamente a un costado de lo que es el kiosco. Estamos siendo partícipes de un evento que organiza la Asociación Expresión Juvenil Revolucionaria aquí en mi querido Pécamo. Y en estos momentos, se está llevando, pues, a cabo un concurso de fotografía. Un concurso que viene a destacar las cualidades artísticas de todos y cada uno de los participantes. Le invito, amiga, amigo, a que nos acompañe a este evento. Una imagen muy bien lograda, amigas, amigos, de lo que es el monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla, que se encuentra ubicado aquí en la plazuela, en el Jardín Hidalgo. Perdón, amigas, amigos, el autor de esta fotografía, don Miguel Hidalgo, es la joven Daniela Duarte. Les ofrezco a continuación una toma de esta postal, que es el autor Jonathan Villalobos. Donovan Contreras nos ofrece, amigas, amigos, esta postal, pues, con una planta típica ya del municipio de Pénjamo, el agave. Mayra Arias nos ofrece esta panorámica, pues, un bello atardecer. Seguimos adelante viendo. El público, pues, muy participativo, acudiendo a ver esta muestra, amigas, amigos. Y la se va a estar calificando, amenizarán Pili Cerna y Daniel Emos con un dueto. Les ofrezco esta toma de marco rojo, amigas, amigos. Es una panorámica de lo que es el camino a la sierra de Pénjamo. Ismael Nieto nos ofrece esta otra toma, es precisamente, amigas, amigos, lo que es la cola de la presa, la golondrina. El jurado calificador, deliberando. Alejandro Trinidad nos ofrece, amigas, amigos, esta hermosa postal, también es una imagen de la carretera a Tierras Negras. Ahí está el autor, un excelente fotógrafo. Alberto Trinidad, amigas, amigos, nos ofrece esta postal. Chéquenlo ustedes, es un paisaje, una belleza natural de nuestro querido Pénjamo. Estos jóvenes Trinidad provienen de una familia de fotógrafos, los Trinidad Camarena. Daniel Santa Cruz, amigas, amigos, nos ofrece esta postal, la cúpula de una de las parroquias más emblemáticas de aquí de Pénjamo. Daniel Santa Cruz, amigas, 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 amigas. El público admirando, pues esta muestra fotográfica, este concurso de fotografía, que Expresión Juvenil Revolucionaria de Pénjamo está organizando. Y observamos, amigas, amigas, en esta imagen de Andrés Arias, la fuente, la fuente que se ubicaba allá a la altura de la calle Margen del Río, y misma que fue, pues destruida durante aquella inundación de septiembre del 2016. Miriam Borsales nos ofrece esta imagen titulada El Pedregal de Arriba. La Campiña Benjamense. Yudida Espita, amigas, amigos, vean qué hermosura.